Vamos a hablar de una derivación del Kung Fu que se llama Zanda y que utilizan entre otras cosas para entrenar pues esto que tengo yo aquí en mis manos un neumático, ¿para qué? Pues no se vayan si quieren saberlo porque se lo contamos enseguida Muy impresionante lo que estamos viendo hoy en directo desde Azuque Cadenares el Kung Fu que vamos a seguir descubriendo esta noche con Marlene Bello y me dicen que ha habido un cambio de vestuario porque nos van a hablar ahora de otro tipo de arte marcial a ver, cuéntanos Marlene Pues sí Raquel, efectivamente, os vamos a hablar de una derivación de lo que es el Kung Fu en esta ocasión es de combate, da un poquito de miedo meterse ahí dentro, vamos a intentarlo, ¿eh? porque quiero hablar en esta ocasión con el maestro Master, buenas noches campeón mundial también de Kung Fu, cuéntenos ¿qué es la diferencia? ¿existe entre el Zanda? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!